en un minuto en un minuto cuando tú digas David mucha suerte abro a todos sí, a todos, porfa confirmaba que los estaba abriendo a todos perfecto vamos a esperar que la gente también empiece a incorporarse me está escribiendo gente por el whatsapp que todavía no puede incorporarse si quieres Cris habla unos, dos, tres minutitos mientras que la gente empieza a incorporarse ya te dejo la palabra, gracias sí, ve introduciendo mientras el evento para los que vayan entrando fantástico, bueno, agradecerle a cada una de las empresas que están ahora mismo conectándose, a todos ustedes también como parte del equipo organizador a la señora embajadora de Costa Rica ante el reino de España por sumarse a esta iniciativa proyectar su país como siempre lo ha hecho de una manera entusiasta colaborativa y con la mejora de las intenciones creo que tenemos una oportunidad de lujo para hablar de un destino fascinante un destino que se ha posicionado bastante de naturaleza y sobre todo por el buen manejo que han tenido a nivel de marca país en los diferentes países del mundo Alejandro, si quieres lo que hacemos es que iniciamos con la introducción y la bienvenida del foro mientras estamos conectando las personas ya como hemos dicho desde un principio es un grupo bastante reducido hemos seleccionado a empresas y a directores directivos de empresas y de sectores que están relacionadas con esa inversión con esa proyección con ese acercamiento hacia Centroamérica y Latinoamérica Genial, muchas gracias Cris Meady buenos días a todos nada, solamente quería dar la bienvenida a todos a este foro con esta gran ponente que tenemos hoy que nos va a presentar ese gran país y esa gran biodiversidad natural como bien has dicho tú que es Costa Rica una envidia del turismo internacional desde Pro Business Place como siempre seguimos trabajando incluso en esta época tan difícil del COVID-19 tan maldito y conocido ya por todos nosotros y hoy contamos con grandes amigos y colaboradores como no pueden ser otros como la revista que tú representas que no es otra que ay, perdón bien, soy Caribe Premium y contamos también colaboración de nuestros amigos de Infebex bueno quiero ser quiero ser muy escueto porque creo que la ponente es mucho más interesante que nosotros y creo que tiene grandes cosas que en Erick nos la verdad y estoy bastante impaciente por oírla como he dicho desde Pro Business Place gracias a la junta directiva que hoy se verán representados aquí por David Díaz de Cero Miguel Ángel Moreno de Sericum Francisco Sánchez Modifase y Francisco Javier Iniesto de Cremades Calvo Sotelo y yo mismo de Caterina Olmedo así que te cedo la palabra a Crismeidi Ureña que ya a estas alturas yo creo que requiere poca presentación pero voy a hacerlo de acuerdo ella es periodista con más de 15 años de experiencia en el mundo de la comunicación corporativa desde muy joven asumió posiciones de alta responsabilidad en su país de origen que no es otra que la gran república dominicana al día de hoy la revista Soy Caribe Premium en España desde hace más de 5 años y además es la responsable de la empresa de comunicación y relaciones públicas Cleverlink tanto para España como para Portugal Crismeidi siempre es un lujo poder presentarte y colaborar contigo así que es todo tuyo gracias muchísimas gracias Alejandro por la presentación así es hoy tenemos una invitada súper de lujo que nos va a hablar de primera mano de esas bondades de Costa Rica antes quiero presentar y dar paso a Juan Ramón Suárez quien es vicepresidente de INFEBEX y director internacional de Juárez y Asociados quien tiene también una amplia experiencia en ese comercio e inversión internacional Juan Ramón Suárez paso la palabra Muy bien pues muchísimas gracias ante todo gracias a todos los asistentes y obviamente a la señora embajadora por darnos la oportunidad de conocer más de un país que yo creo que se antoja crucial en Centroamérica y obviamente en Latinoamérica y iniciamos este ciclo de webinars con embajadores con el propósito firme de consolidar las relaciones entre Latinoamérica y España que aunque a nivel empresarial muchas veces están muy cercanos cuando nos vamos ya a relaciones un poco más diplomáticas y más avanzadas a veces pensamos que podemos hacer muchas más cosas de lo que se está haciendo entonces bueno estos ciclos van a servir en este caso Costa Rica como un ejemplo claro para afianzar esa relación entre Latinoamérica y España hemos seleccionado una serie de sectores que creemos que pueden ser relevantes para Costa Rica vamos a hablar hemos invitado a empresas del sector sanitario empresas del sector tecnológico biotecnología hemos metido industrial servicios turismo obviamente y lo que intentamos es ver cómo bueno vamos a estrechar esos lazos simplemente quería decir dos cositas antes de dar paso ya a la señora embajadora básicamente porque pensamos que Costa Rica es un mercado con muchísimo potencial para nosotros primero la imagen que decía antes Chris Meide de un país con una imagen país muy fuerte un país muy estable y siempre ha tenido esa referencia y lo último fíjate que este webinar nos viene muy bien porque la OCD acaba de darle el acceso a Costa Rica a entrar dentro de ese club no digamos de élite pero sí de club de países que tienen una estabilidad y digamos conforman digamos el liderazgo mundial no solo Colombia México y Chile creo que son los otros tres países de toda Latinoamérica que tienen este estatus por lo tanto bueno buenas noticias también para Costa Rica y básicamente doy dos pinceladas de cuál es la relación entre España y Costa Rica y ya damos paso a la señora embajadora exportaciones de España a Costa Rica estamos hablando de 199 millones de euros fundamentalmente maquinaria cerámicas prendas ropa textil etcétera digamos que es una cantidad pequeña que debemos incrementar al revés que es lo que compramos nosotros de Costa Rica pues más del 60% es entre fruta y conservas vegetales con lo cual vemos que también hay un campo para el sector de la tecnología de la industria etcétera etcétera y bueno a nivel de inversión somos el segundo el segundo inversor a nivel europeo y el sexto a nivel mundial en Costa Rica por lo tanto bueno simplemente dar esas pinceladas y espero que con este webinar Chris Meidy y doña Elena Chacón pues podamos de alguna forma afianzar esa relación y consolidar la relación entre España y Costa Rica seguro que sí Juan muchísimas gracias pues vamos a dar paso a la señora embajadora antes voy a hablar un poquito sobre su experiencia tiene una larga trayectoria de manera excepcional en diferentes impuestos a nivel público y privado vamos a tratar de resumirlo brevemente pero son muchas cosas más así que nada solo para que lo sepan Ana Elena Chacón embajadora de Costa Rica en España tiene más de 25 años de experiencia profesional en empresas privadas organizaciones no gubernamentales e instituciones públicas es además ex vicepresidenta de Costa Rica y también ha sido mujer del gobierno y viceministra de seguridad nacional fue diputada de la república en la asamblea legislativa de Costa Rica integrante de la comisión permanente ordinaria de asuntos sociales las comisiones permanentes especiales de derechos humanos mujer y juventud niñez y adolescencia y las comisiones especiales permanentes de turismo y seguridad ciudadana también fue viceministra de seguridad pública yo creo que ya tenemos un pequeño una pequeña síntesis para darnos cuenta de el gran perfil que estamos con quien vamos a hablar en este momento una mujer que a veces en primer lugar bastante importante y lo ha hecho de una manera magistral con todos ustedes la señora embajadora de Costa Rica ante el reino de España Ana Elena Chacón muchísimas gracias un gran honor para mí compartir con ustedes y vender en el buen sentido de la palabra una de las cosas que más quiero que es mi país porque mi país es un país pequeño que realmente le ha dado al mundo una cantidad de lecciones de lo que se puede hacer el año entrante vamos a cumplir el año del bicentenario los 200 años de independencia de España una independencia que nos llevó a hacerla de la mayor forma pacífica y que además desde el momento en que nos convertimos en república hemos tenido la mejor de las relaciones con el reino de España Costa Rica es un país de 51 mil kilómetros cuadrados con una biodiversidad maravillosa en realidad usted puede mirar más variedad de pájaros en unas montañas que se llama Monteverde que están en el sur del país que prácticamente en todas las Amazonas entonces hemos ido desarrollando no solo una cultura de inversión en el talento humano por eso somos sumamente atractivos para llegar a invertir a Costa Rica porque en el año 49 se abolió el ejército y somos uno de los pocos países que vivimos sin ejército en el mundo pero todos aquellos recursos financieros que se utilizaban para la manutención de las armas y los soldados se han utilizado en educación y en salud también tenemos el 25% de nuestro territorio nacional es área protegida lo que ha hecho que sea un país en el cual nos visiten no hemos cambiado nuestra forma de ser sino que nos visitan para ver cómo somos nuestra marca Essential Costa Rica es una marca que va desde la visitación turística hasta el tema comercial y tenemos grandes ventajas como país porque prácticamente con el resto del mundo hay tratado de libre comercio es decir que lo que se produce en Costa Rica puede ser exportado a cantidades importantísimas de países del mundo bajo esquemas de tasas impositivas también sumamente favorables quisiera decir que la tasa perdón que el balance comercial entre Costa Rica y España ha venido aumentando a más de duplicarse en los últimos cinco años y de los productos que no fueron mencionados ahora que está consumiendo también en Costa Rica fuertemente porque hemos mejorado el gusto es el aceite de oliva y el vino también hay una gran exportación en ese sentido sin embargo hoy pues nos une una pandemia que nos puede dar algunos datos que no son halagüeños en este momento para Costa Rica dado que el sector turismo produce más del 7% del PIB y tenemos una caída importante en este momento la cual esperamos recuperar hemos tenido el día de ayer algunas noticias de que después de 11 años que volamos diariamente Baraja San José y el 27 de marzo se hizo el último vuelo con excepción de un vuelo humanitario que tuvimos hace pocos días volverá Iberia a volar a Costa Rica esto son dos puntos importantes uno para la atracción del turismo en un país que realmente ha manejado la pandemia de forma extraordinaria con la más baja tasa de mortalidad de la región y con una cantidad de cobertura universal en materia de salud lo que nos hace un destino seguro y esperamos que volvamos a retomar ese flujo turístico que teníamos de casi 70 mil personas de España que visitaban Costa Rica al año para un total de 3.3 millones de personas visitantes al año que si lo vemos porcentualmente en un país de 5 millones de habitantes pues teníamos la grata visita constantemente también Costa Rica es un país que ofrece unas zonas francas en donde hay tasas impositivas o exclusión de tasas impositivas para los que invierten en la zona franca y tenemos un desarrollo fundamental en todo lo que son dispositivos médicos en realidad prácticamente si alguien tuviese una operación de corazón un estén o un reemplazo de rodilla todos estos dispositivos médicos son construidos en Costa Rica parece que somos más conocidos a la hora de las exportaciones en una muy especial para España que es la piña porque hay una piña de una enorme calidad que viene el banano no aunque es una exportación importante para Costa Rica pero aquí en España se consume el banano que se siembra en Canarias y otra cantidad de frutas y legumbres pero también somos un pequeño lab en innovación y en tecnologías tenemos un acuerdo de asociación con los países de la Unión Europea lo cual hace también que sea bastante atractivo que puedan ir a hacer inversión a Costa Rica y siempre hacemos un llamado a ello nos parece fundamental hablarles un poco de los retos que tenemos en este momento que es mejorar de nuevo la atracción de líneas aéreas estábamos teniendo ocho diferentes líneas aéreas que nos conectaban a Europa con Costa Rica obviamente en este momento las fronteras del país están cerradas iniciarán su apertura a partir del 15 de junio y los vuelos Iberia a Costa Rica iniciarán el 3 de julio así que ya yo veo esto más al corto plazo tenemos tenemos un mercado importante en lo que es reuniones en lo que es un centro de convenciones que sé que después me harán algunas preguntas al respecto y con mucho gusto ampliaré lo que ustedes deseen tenemos una industria grande y una capacitación de empleo somos un país que tratamos de enseñar el bilingüismo a nuestros estudiantes desde las edades más tempranas la enseñanza del inglés pero también el portugués se ha convertido en un punto fundamental para el mercado de las exportaciones por Brasil y Portugal y hemos iniciado la enseñanza del mandarín hace algunos años pensando pues también tenemos un tratado con China y algunos otros idiomas importantes como lo es el francés nuestra esperanza de vida es una esperanza de vida alta así que también es un buen nicho de mercado para las personas que desean pensionarse o jubilarse en Costa Rica porque hay una buena cobertura de salud el país es hermosísimo muy amigable y hay muchas parejas o personas que toman la decisión de ir a Costa Rica dado que sus pensiones por el cambio de moneda tienen una mejor calidad de vida una mayor capacidad de consumo en Costa Rica que afuera hoy nos quedan realmente los desafíos que está viviendo España no son diferentes a los nuestros cerrar fuerzas a través a las personas que se dedican a la hostelería también cerrar fuerzas para los hoteles buscar créditos flexibles porque necesitamos poner plata en el mercado para que realmente la economía vuelva a alcanzar los niveles de crecimiento que venía teniendo Costa Rica y eso queda demostrado en el ingreso a la OCD es un ingreso que fue un poco largo a mí me tocó como vicepresidente de la república en su momento ir a presentar la candidatura y el plan de gobernanza para Costa Rica y de eso pues pasaron ya unos 6-7 años antes de que termináramos de tener la aprobación de 22 diferentes reviews para ser parte España siempre fue un aliado y pues estar a la par de países tan grandes con una institucionalidad tan fuerte como Chile y México significó una gran oportunidad para nosotros tenemos también la ventaja de una enorme seguridad ciudadana en Costa Rica en donde realmente las tasas de homicidio no son ni parecidas al resto de la región esto no lo digo con orgullo lo digo con pena porque claro las condiciones socioeconómicas e históricas que vive el Istmo Centroamericano han sido diferentes y quisiéramos las mismas oportunidades para todos Costa Rica es un país que le gustan las alianzas público-privadas tenemos empresas españolas haciendo obras de infraestructura grandes y ahora estamos con una muy muy grande en Ciernes en el Masterplan que es el tren eléctrico para la gran área metropolitana en la cual ha generado muchísimo interés aquí en España tenemos inversiones españolas en materia de energías limpias especialmente eólicas en Costa Rica quiero decir que somos un país que prácticamente los 365 días del año producimos energías limpias eso es sumamente importante un país sostenible con una política y proyección de carbono neutralidad para el 2050 y ahora aquí aprovecho a España que la semana pasada también lo aprobó nosotros lo aprobamos en diciembre del año pasado un país con una cobertura de agua también bastante eficiente y una cobertura de electricidad en el 98% de su territorio nacional todos estos son puntos a tomar en consideración a la hora de invertir en Costa Rica también contamos con una de los consejos para la inversión que ha ganado como la mejor agencia del mundo que se llama Cinde para que en el momento que alguna persona alguna empresa desea invertir a Costa Rica tiene toda la orientación porque hay que cumplir con los reglamentos nacionales yo no puedo venir aquí a decir que es llegar decir yo quiero no o sea hacer un país sostenible hay que hacer un marco de compensación si usted va a dañar en alguna forma la naturaleza tiene muy estrictos códigos de construcción somos un país muy sísmico y hace muchos años no se nos cae ninguna casa entre tanto terremoto porque la verdad que construimos de una forma muy segura tenemos grandes retos en materia de mejorar la infraestructura vial pero hemos desarrollado puertos concesionados tanto en el Atlántico como en el Caribe organizando o inaugurando uno en el Caribe que lo hicimos con una empresa holandesa que se llama APM Terminals lo cual hace que la salida y entrada de contenedores sea algo de un puerto de primer mundo en fin Costa Rica hoy tiene los mismos desafíos de España como hacemos para que la gente venga nos visite el 80% de nuestro turismo era un turismo internacional no nos pasa como España que con el turismo nacional podría compensar algunas cosas nosotros necesitamos el turismo internacional nos podemos vender como un país seguro como un país que da garantías de salud a la hora de ingresar por supuesto nadie tiene la certeza al 100% de que en el país no puede existir el COVID como lo es en el resto del mundo pero he dicho que tenemos la tasa de mortalidad más baja de toda América Latina y el contagio no es un contagio comunitario sino de personas que lo han traído de afuera pero son atendidos y detectados inmediatamente me parece que la atención al COVID en este momento es uno de los puntos fundamentales para saber si vamos a visitar o no estos países estamos dispuestos a conversar en las diferentes formas de inversión que deseen hacerlo tanto ya sea para zona franca para inversión en hoteles en inmobiliarios los hoteles en Costa Rica tenemos una cantidad fundamental de diferente clase de hoteles desde los más digamos prestigiosos del mundo las cadenas hasta los hoteles también más sencillos así que la diversidad del visitante es variada y en los días de estadía en Costa Rica son mínimo 13 días lo que nos hace que querramos que se queden más ojalá escojan el mes completo porque hay mucho que ver es un país que está bañado por dos costas tiene muchos volcanes tiene una gran diversidad en la naturaleza el turismo de aventura y un turismo que está ganando muchísimo es el turismo de bienestar a través del yoga la meditación y demás y el turismo de salud que hace años se posesionó especialmente en temas odontológicos y en temas de cirugías plásticas en donde los precios son más accesibles y pues la felicidad del cliente también queda ahí puesta en la materia entonces yo quisiera más que todo ahora pasar a responder con más precisión las dudas que tengan ustedes sobre cómo se invierte en Costa Rica cuáles son las posibilidades reales cuáles son también las desventajas o dificultades de un engranaje burocrático que también existe en el país el cual hay que ir venciendo poco a poco pero tenemos las personas que les den la guía perfecta para que sus inversiones ustedes puedan saber si tienen realmente un nicho de retorno que es lo que cada una de las empresas espera muchas gracias Muchísimas gracias señora embajadora por esa visión tan amplia del destino Costa Rica sin duda tiene grandes oportunidades y también grandes desafíos y retos a los que tiene que enfrentarse de ahora en adelante como todos los destinos del mundo usted habló de sostenibilidad un tema que en estos momentos está siendo muy debatido y se está adoptando en muchas empresas y en muchos países como parte del protocolo ¿qué tienen que hacer o cuáles son esas reglas que tiene que cumplir un empresario un inversionista que desee ir a Costa Rica a inaugurar a iniciar cualquier línea de negocio para entrarse dentro de esa sostenibilidad que ustedes realmente han posicionado como marca país desde hace varios tiempos? Yo creo que la sostenibilidad en ningún momento ha frenado la inversión simple y sencillamente hay que hacer la compensación nosotros si usted va a tener una agua de residuo por ejemplo porque tiene una fábrica una empresa tiene que hacerlo de una forma en que estas aguas no lleguen a los ríos todavía en Costa Rica hay ríos contaminados pero realmente queremos cada día limpiar más eso el acceso al agua potable está prácticamente en el 100% del país nosotros no utilizamos aguas embotelladas abrimos el grifo y tomamos agua de ahí es totalmente sano hay que hacer un planteamiento para saber que si hay un impacto lo van a compensar bajo otro esquema realmente hoy en día todas las empresas que quieren ser exitosas y las empresas que quieren competir en bolsa tienen que presentar sus planes de que son socialmente responsables y cuando hablamos de que son socialmente responsables deben de tener un plan ambiental un plan también en su público interno de cómo van a darle todas las garantías laborales a sus empleados y en este sentido también hemos abierto mucho la gama y premiamos mucho a las empresas que también contratan diversidad entre sus empleados digamos nos interesa mucho que las mujeres estén dentro del mercado laboral sabemos que si las mujeres entran dentro de la formalidad el PIB de los países sube inmediatamente y esto significa que podamos tener ya sea alguna flexibilización que no va en detrimento de la competitividad o también una infraestructura social del cuido importante que el país ha tratado de ir haciendo una inversión o otras flexibilizaciones como el contrato de personas con discapacidad o personas que pertenecen a colectivos que representan minorías pero bueno en realidad eso es un tema absolutamente libre de quien va a invertir la constitución de Costa Rica dice que la libre asociación es decir si usted va a poner una tienda en donde va a vender lana usted está en la disposición si quiere contratar a quien quiera contratar y la forma en que quiera mientras cumpla obviamente con nuestro código de trabajo en Costa Rica los impuestos también es un tema importante ¿verdad? por eso hablo de zona franca donde son libre de impuestos y solamente están para la producción de las exportaciones pero yo creo y soy una fiel defensora de la seguridad social nosotros tenemos una seguridad social bajo un esquema solidario tripartito paga el empleado paga el estado y paga el empresario y ese esquema de seguridad social hoy vemos los frutos por ejemplo en la tensión de la pandemia vemos los frutos en la esperanza de vida de una niña que nace hoy en Costa Rica tiene una esperanza de vida de 82 años aquí en España es 86 ahorita nos alcanzamos un niño pues me parece que entre 79 y 80 porque siempre las mujeres aumentan en esperanza de vida entonces eso es muy importante tenemos hablando de esto voy a hacer un paréntesis para contarle algo que quizás no conocen tenemos la zona azul más grande del mundo y no sé si saben qué es una zona azul existen 5 zonas azules en el mundo y es donde viven personas absolutamente saludables de más de 100 años es decir que no están encamados que hacen ejercicio que bueno nosotros lo tenemos en una zona que es bastante rural entonces mayoritariamente todavía montan a caballo o siembran la tierra es un espectáculo el tema la zona azul más grande del mundo los otros países que tienen zonas azules son Japón Grecia Estados Unidos en California un lugar que se llama Loma Linda e Italia algunas ya van desapareciendo pero bueno ese es un gran atractivo para también ir a Costa Rica saber que es un país donde se sostiene la calidad de vida de las personas adultas mayores hablábamos también de oportunidades de negocio en Costa Rica se está visualizando que muchos de los mercados están valorando en consolidar las inversiones que tienen o también buscar nuevos mercados ¿cuáles son esas oportunidades que usted entiende o que puede recomendar de sectores que se pueden explotar en Costa Rica para aquellas personas que están pensando en ver dónde invertir en este caso Costa Rica ¿cuáles son esas oportunidades que usted puede comentar o decirnos? Claro tenemos tenemos varias ¿verdad? el tema de infraestructura en donde las alianzas públicos privadas podrían ser de interés para grandes empresas españolas de hecho una de las últimas autopistas que es como una autopista para España pero perdón para Costa Rica pero para España sería una carretera pero para nosotros fue importante hacerla estuvo en manos y sigue estando en manos de un concesionario español hay muchos concesionarios españoles que están también en la inversión de energías limpias como lo decía en los temas de exportación y exportación de alta tecnología también hay una cantidad importante el turismo Costa Rica tiene empresas españolas yo diría como desde 1970 que empezaron a hacer inversiones de grandes hoteles en Costa Rica una de ellas es Barcelona otra es Río siempre hay siempre hay espacio para mayor crecimiento este no es un momento histórico donde estamos hablando de un mayor crecimiento sino de una recuperación pero digamos antes de marzo de este año había espacio para poder continuar con la con la construcción de hoteles como le digo para diferentes nichos de mercado con posibilidades socioeconómicas de invertir ya sea en uno o en otro porque las cadenas como desde Four Seasons Hilton y las y las más grandes o más lujosas que usted puede pagar hasta hoteles pequeños familiares en fin hay una cantidad importante tenemos inversión en educación en Costa Rica tenemos un colegio hecho por España que ha sido exitosísimo por Gredos en Costa Rica así que digamos el límite es como el cielo depende de lo que cada uno quiera hacer pues obviamente yo siempre recomiendo la conversación con Cinde el hecho de hacer un análisis de mercado y lo que quiero reiterar es que al tener nosotros prácticamente tratados de libre comercio con casi todos los países del mundo que tienen tratados de libre comercio la producción en Costa Rica para la exportación cubre más del 55% de los países del mundo es decir que usted desde ahí puede exportar a muchos países dependiendo de lo que esté produciendo nosotros nos queremos también autodenominar como un laboratorio de lujo ¿verdad? en materia de ciencia y tecnología tenemos muchísima innovación tecnológica constantemente una de las empresas como por ejemplo Intel tiene ya más de tres décadas de estar en Costa Rica en un momento frenó su producción y pasó a ser su lab de innovación en Costa Rica el tema de innovación y desarrollo es fundamental para para nosotros y la mayoría de las empresas que están en estas condiciones de zona franca no solo se quedan sino que han ampliado su capacidad de producir desde Costa Rica Hablamos de turismo antes de dar paso a parte de las preguntas que tienen nuestros asistentes los que desean hacer algún comentario o pregunta tienen el chat habilitado y inmediatamente empecemos esa sección damos paso a todos ustedes hablábamos del turismo Costa Rica desde que empezó la pandemia estuvo muy pendiente de las certificaciones y de los protocolos de seguridad para seguir posicionándose como un lugar seguro de hecho de Centroamérica es uno de los países que ha logrado estar en el top of mind de las personas como un destino seguro a la hora de viajar y hablábamos hablaban también de varias certificaciones que han ido buscando a nivel interno y externo para garantizar que ese turismo esté seguro en lo que se respecta a la visita a Costa Rica y también evidentemente a la inversión que se puede hacer en el país ¿qué nos puede contar acerca de esas certificaciones y el posicionamiento como COVID-free como este término que se está utilizando Bueno, nosotros hemos tenido una relación muy estrecha con la OMS ¿verdad? para realmente poder tener todas las certificaciones y guías desde el punto de vista de salud para frenar de alguna forma la pandemia eso ha hecho entonces que en Costa Rica la transmisión comunitaria prácticamente no existe tenemos en estos momentos algunos problemas con las zonas fronterizas hay que recordar que somos un ismo muy pequeño muy estrecho ¿verdad? y que al norte hay un país como Nicaragua que no ha tomado digamos decisiones respecto al COVID va todo lo contrario lo que es aumentado los encuentros de muchas personas siguen pidiendo que la gente vaya a la playa a las plazas etcétera lo que ha hecho que el contagio sea grande y claro como nosotros tenemos un corredor logístico de exportaciones pues en la frontera es donde hemos estado detectando una cantidad de personas que manejan estos trailers de exportaciones que han dado positivo al COVID entonces hemos tratado de hacer un corredor fronterizo para detectarlo desde el inicio lo cual si lo ven en la prensa no le ha gustado mucho al gobierno en Nicaragua y la verdad es que hay que proteger Costa Rica quiero decirle que en este momento cualquier persona que se encuentre en territorio nacional que da positivo por el COVID-19 es internado en nuestros hospitales y visto por la seguridad social de una forma absolutamente gratuita a nosotros no nos sirve que las personas estén en la calle digamos teniendo posibilidades de contagiar a terceros entonces es un país que hemos buscado ser muy seguros con muchos protocolos en este momento que cerramos fronteras en los vuelos humanitarios de expatriación de una cantidad importante de costalicencias que habían quedado en diferentes lugares del mundo España no fue una diferencia hace un par de semanas a mí me tocó decirle adiós a un vuelo que habíamos organizado durante casi un mes con 280 personas de las cuales cuatro ingresaron positivas del COVID-19 es decir se hace un test al ingreso al ser costalicenses todos son enviados a cuarentena estamos hablando que no importa de donde usted venga va a tener que estar 15 días aislado las autoridades de salud le dan seguimiento usted si no tiene una gran sintomatología va a ser visitado todos los días por un médico o una enfermera que le otorgará los medicamentos y ya cuando sale pues ya sale inmunizado así que si es un país que esperemos siga siendo bastante seguro en estos momentos teníamos ocho casos nuevos pero con los de la frontera se nos juntaron a 19 los tenemos controlados y lo más importante es detectados y le brindamos la atención de seguridad nosotros creemos en el testeo y estamos con una cobertura nacional es un país o sea Costa Rica no es un país rico verdad siempre hemos estado en esta digamos en esta trampa del país de renta media pero no hay pedacito que no tenga una clínica o lo que nosotros llamamos atención primaria domiciliaria etcétera para poder asegurarnos que la gente se encuentre bien es por eso que las tasas de mortalidad materna o de mortalidad infantil o de mortalidad en general en Costa Rica se pueden comparar con países como los países nórdicos sin tener los recursos de los países nórdicos así que sí somos un país bastante seguro en este sentido nos comentó hace un momento que a partir del 3 de julio correcto Iberia inicia los vuelos hacia Costa Rica ¿cuáles son los protocolos a seguir de los viajeros que decidan visitar el destino de ahora en adelante? tengo que confesar con toda sinceridad que en la noticia me enteré ayer y que hice la pregunta de los protocolos y no los tengo en este momento todavía en mis manos y no me atrevería a decirles a ustedes alguna información que sea incorrecta pero me comprometo a que en el momento porque como la frontera se abre el 15 están en la preparación precisamente esos el 15 de junio se abre la frontera en Costa Rica la frontera aérea ¿verdad? entonces están en este proceso habrá que verlo y se lo diré con mucha transparencia no sé si tendrán que llevar alguna certificación de salud o si tendrán que someterse a un testeo al llegar al país y no me gusta digamos decir información que pudiera resultar incorrecta correcto sí de hecho aquí todavía se están debatiendo esas medidas tanto a nivel interno como también con la Unión Europea para establecer esos protocolos fijos sí es verdad que se han dado ya algunas noticias e informaciones pero como usted muy bien puntualiza se está todavía trabajando en esos procesos específicos porque una de las cosas que se está planteando o sea que todos los sectores a nivel turístico están planteando es efectivamente la homologización o sea que sea todo iguales todo iguales efectivamente para tratar de que esos protocolos sean correctos y llevados en cada punto de destino en cada punto de origen ahora pasemos a la parte de las preguntas tengo varias ya de algunas de las personas que están en el chat empresarios directivos de grandes multinacionales de empresas también del sector de salud infraestructura construcción la parte sanitaria también tenemos aquí representantes y quiero pasar de inmediato con Silem que creo que está por aquí Silem Ameur si ya está si correcto para que ella exponga su pregunta y también se presente Silem tienes que activar tu micrófono ¿me oye? ¿está bien? Hola embajadora encantada de estar aquí con vosotros hoy la verdad que yo quiero ampliar un poco la pregunta de Chris Maidy porque ella ha evocado un poco el sector turístico y yo voy ampliando un poco al sector de turismo sanitario entonces yo quería saber si hay experiencias de relación entre empresas del sector sanitario de España y de Costa Rica y también qué oportunidad existe para el intercambio de formación entre ambos países el intercambio de médicos por ejemplo de formación en general también quisiera saber su opinión sobre si España puede ser un destino de salud donde obtener alternativas de tratamiento y de segunda opinión para pacientes de Costa Rica sí muchas gracias bueno el tema de los intercambios de médico y capacitación eso lo he venido hablando bastante con el ministerio de sanidad nosotros como tenemos una institución enorme quizás de las más grandes del país se llama Caja Costavicense del Seguro Social opera todos los hospitales grandes clínicas y luego ya en atención secundaria también entonces siempre estamos buscando la especialización ellos son los que deciden bueno dentro de la gama de médicos que se han graduado quisiéramos hacer tener 10 anestesistas más ahora estamos con medicina nuclear también que le hemos pedido apoyo a España y demás para que ellos puedan venir aquí a capacitarse deben de pasar el examen que hacen todos los médicos que entran a capacitaciones y especializaciones en España entonces es muy difícil si yo planteo que necesitamos 10 médicos más en medicina nuclear manejo de medicina robótica que todavía en Costa Rica estamos en ciernes saber si esos 10 van a poder alcanzar los cupos porque compiten en igualdad de condiciones con los estudiantes que buscan esa especialidad en España también entonces puede ser que pasen el examen pero que ya los 10 cupos en medicina robótica estén digamos llenos y entonces le dicen bueno pero te queda esto en pediatría si quieres hacer esa especialización entonces es esa capacitación que ofrece el gobierno no es una capacitación que sencillamente se accede a la demanda nacional que tiene Costa Rica en otro punto de vista el intercambio de médicos ya desde lo privado se puede hacer sin ningún problema el que tiene digamos la desventaja que acarrea es que eso no lleva entonces una certificación de la especialización es decir aquí puede venir un médico costarricense lo contrata a una una clínica privada hace ahí pero luego no no tiene esa certificación como de conclusión de estudios sobre el tema en específico entonces si el intercambio se puede hacer tenemos mucha gente que viene a estudiar medicina que ya eso es otra cosa si empiezan desde la medicina general ya no en la especialización también Costa Rica tiene medicina privada ¿verdad? o sea tenemos esta enorme cobertura en la medicina que es subvencionada por el estado pero también tiene medicina privada lo cual es muy rentable y han hecho nuevos hospitales en diferentes lugares del país pero hasta donde yo tengo entendido ninguno de esos nuevos hospitales es capital español vale vale pero no está no está de mal decir si se obtienen los permisos se puede hacer como siempre digo depende del lugar ¿verdad? porque hay digamos hay lugares en zonas rurales que son de gran atracción turística que sería muy bueno tener centros digamos médicos privados ¿por qué? porque ahí van muchas personas a jubilarse y referente a la segunda pregunta mía si piensa que España puede ser un destino de salud ¿piensas que los todo eso eso todo depende de ya el tipo de seguro privado que tengas de cobertura de salud ¿verdad? claro eso es más un tema de póliza de seguros claro que hay gente que viene a tratarse a España enfermedad muy específicas vienen a operarse España es un lugar que ofrece una gran tranquilidad primero nos sentimos muy bien con el idioma porque no es lo mismo irse a operar a un lugar donde no entendás y aquí ha venido mucho costarricense a hacer cirugías muchos porque su póliza de seguro se lo permite y otros pues porque tienen los recursos para hacerlo también pero si es un tema de póliza de seguro muy importante de parajar con cada paciente en específico Muchísimas gracias embajadora Mucho gusto Gracias Silem quien es responsable de relaciones diplomáticas de H&M hospitales gracias por tu intervención ahora quiero dar paso a Miguel Ángel Martín preséntese por favor y la palabra es suya Hola muy buenos días embajadora muchísimas gracias por invitarme y estar aquí poder participar en este encuentro Bueno yo me dedico a la organización de eventos sobre todo de carácter internacional básicamente NVC consultores y mi pregunta va lógicamente por esa línea me gustaría saber cómo está preparado Costa Rica para la organización del turismo de congresos también llamado turismo MICE por sus siglas en inglés y si Costa Rica es un foco de atracción también para otros países latinoamericanos para que puedan venir porque a veces los transportes y las comunicaciones en Latinoamérica internamente son mucho más complicadas que desde Europa o desde Estados Unidos por ejemplo entonces por ahí van las líneas ¿qué tipo de estructuras hay de infraestructuras para poder organizar congresos eventos ferias y que si Costa Rica pues lógicamente tiene esa recepción para todos los países latinoamericanos muchísimas gracias claro con mucho gusto bueno nosotros en el año 2018 inauguramos un centro de convenciones maravilloso precioso que nos pone entonces también dentro del abanico de opciones de visitación el turismo de convenciones teníamos algunos pero eran muy pequeños ahora hay un centro grande dedicado a esto con todas las facilidades y me gustaría que lo buscara para que viera la arquitectura y la belleza del bar dentro de la conectividad que tiene América Latina con Costa Rica bueno pues América Latina es inmensa ¿verdad? a veces la gente dice bueno es como Europa que tomamos un tren y no sé duramos 5 horas para llegar a París desde Ginebra bueno no es así si vamos a Brasil es como ir a Europa pero si Costa Rica tenía una gran cantidad de vuelos que llegaban el hub quizás más importante conectividad de América Latina lo tiene Panamá que está a la par entonces hay mucho vuelo por decirle Lima Panamá Panamá San José todo eso a través de líneas aéreas que tienen un poco digamos el monopolio como Copa como Avianca y no solo habían aumentado los destinos sino que habían aumentado la frecuencia de esos vuelos en este momento no sé cómo va a estar la reactivación de esa frecuencia de vuelos ¿verdad? ¿cuándo va a empezar de nuevo Copa y Avianca a trasladar personas de todos esos países latinoamericanos? había conexión directa San José con también muchos países latinoamericanos quizás no es el nicho de turismo más grande que tenemos porque la visitación más grande nuestra es Estados Unidos y luego claro también está Europa pero sí estábamos poniendo mucho en foco el foco en América Latina para que fuéramos un lugar de visitación y este centro de convenciones que fue construido por el Instituto Costarricense de Turismo ha estado en concesión a personas que saben muy bien el negocio de estos eventos y yo esperaría que tomaran forma pronto porque cubre no solo con toda la estructura para que puedan hacerse digamos exposiciones desde lo que son aparatos y dispositivos médicos por temas de alturas hasta lo que usted lo que usted quiera ¿verdad? en realidad es un centro precioso y está rodeado de hoteles lo que hace que la facilidad de hospedaje para las personas que asistan a la convención también está a la mano Muchísimas gracias embajadora Gracias Miguel Ángel por su pregunta ahora quiero pasar con Daniela Martins para que también tenga si activa por favor el micrófono adelante ¿Me escucháis? Sí, ¿verdad? Vale, pues antes de nada vos quiero agradecer a todos por que este evento sea posible y en especial pues a la embajadora de Costa Rica yo soy directora de ventas de Alotec DNA que es una empresa de fertilidad y mi pregunta va en esta dirección me gustaría saber cómo ve la embajadora Costa Rica como destino para empresas del sector biotecnológico en específico el área de la fertilidad que es donde me manejo yo ahora Claro Bueno, esta esta ha sido una lucha una lucha por los derechos humanos una lucha por las mujeres cuando yo era diputada la sala constitucional había fallado en contra de la fertilización in vitro y lo luché muchísimo para volver a ponerlo como una opción en Costa Rica y lo logramos cuando yo era vicepresidenta a través de un decreto ejecutivo así que hay clínicas de fertilidad yo quiero decir una cosa que me molestaba muchísimo es que el deseo de ser madre madre y padre es algo que tenemos que respetar todos los países y aquí privaba la situación socioeconómica de las personas o sea una mujer que tenía recursos iba a Panamá iba a Colombia iba a Miami o cualquier lugar de Estados Unidos y por supuesto siempre verdad la enorme desventaja de las mujeres y las parejas que no accesaban eso hoy la fertilización in vitro lo hace la seguridad privada y la seguridad pública los dos así que es un tema que está en el tapete que es legal que habría que hacer como siempre digo un estudio para saber si caben más clínicas de fertilidad o no había muy pocas al haber estado esto vedado por casi no sé 15 años pues existían muy pocas clínicas que estaban en esto pero es un tema fundamental de respeto a los derechos humanos y yo lo que le aconsejaría es hacer una misión exploratoria hablar con Cinde y valorar digamos esa posibilidad de tener en Costa Rica una clínica de fertilidad y también todo el tema biomédico verdad hemos ido avanzando en plasma en el tema del cordón umbilical en fin una cantidad de novedades en la ciencia las cuales yo acuño y abrazo porque me parece que tenemos que tener como país de primer mundo que quisiéramos ser algún día todo eso al alcance del bienestar y la salud de las personas vale entonces digamos que está creciendo el sector que está empezando poco a poco porque este es el feedback que yo tengo de Costa Rica entonces estamos en este punto porque como era ilegal claro pero en el año en el año 2015 gracias a la gallardía del presidente y bueno yo vengo luchando esto desde el año 2006 como diputada trataba de ponerla y siendo yo vicepresidenta además que tuvimos que resolver una condena de la Corte Interamericana de Derechos Humanos nos contenó como Estado en dos ocasiones lo cual a mí me parecía una vergüenza enorme que no pudiéramos avanzar en esto por supuesto que nuestras metodologías son verdad modernas ya no le implantamos ocho óvulos a ninguna mujer estamos realmente hemos mejorado y puesto líneas de trabajo bastante bien delimitadas para salvaguardar la dieta y proteger los cuerpos de las mujeres pero no no limitarles su maternidad claro muchísimas gracias muchos gemelitos en Costa Rica me alegro me alegro muchas gracias gracias Daniela por tu pregunta quiero dar paso ahora a Carla Cabrera por favor Carla preséntate embajadora muchísimas gracias por la oportunidad yo soy directora ahora mismo en Claire Joster que es un headhunter global donde lo que hacemos es búsqueda y selección de perfiles ejecutivos entonces acompañamos a compañías españolas fundamentalmente a salir fuera para reclutar el talento que necesitan o compañías internacionales que están implantadas en un país mi pregunta es por un lado saber si las empresas de servicios como puede ser recursos humanos cuentan con algún tipo de ventaja en Costa Rica ya que nos planteamos una posible apertura en la TAM y estamos intencionales y segundo qué ventajas nos podría reportar Costa Rica con respecto a abrir en otra ubicación gracias gracias en Costa Rica bueno existen empresas que reclutan también pero hay enorme talento humano de hecho si nosotros vemos la diáspora en ciencia y tecnología que hay alrededor del mundo de personas costarricenses en fin hay muchísimo ¿por qué? porque la educación es gratuita y obligatoria prácticamente desde el siglo XIX y además de eso hemos tratado de seguir aumentando nuestra inversión financiera y de calidad en la educación yo no creo que una empresa de reclutamiento vaya a calzar en una empresa de zona franca digamos una empresa de recursos humanos no no lo veo y para entrar a ser parte de la zona franca tiene que pasar por dos tamices el visto bueno del Ministerio de Hacienda y el visto bueno del Ministerio de Comercio Exterior porque claro hay unas enormes ventajas fiscales pero sí me parece que es un lugar y un nicho fundamental para ir a captar talento humano ¿verdad? existe y espero que cada día exista más para que nuestra cobertura de educación gratuita y obligatoria además las universidades costarricenses especialmente la Universidad de Costa Rica está catalogada como una de las mejores universidades de toda América Latina y hay un gran intercambio de estudiantado costarricense con España de los 3.500 costarricenses que viven en España muchos de ellos están en maestrías y doctorados y hay otro porcentaje importante que ha sido reclutado por empresas transnacionales que están acá en España y sobre la pregunta que me haces si hay otros países no tengo un sustento para responderte cuál otro país podría ser ventajoso en América Latina para estos temas ¿verdad? habría que hacer un análisis ahí un poco cada uno América Latina está viviendo una ebullición siempre vive ebulliciones históricas entonces países que creíamos con una enorme estabilidad como Chile ha vivido días difíciles Ecuador Bolivia pero en fin siempre va a haber mucho talento pero yo no te puedo recomendar gracias gracias Carla por tu pregunta y comentario ahora quiero dar paso a José María por favor José María preséntate y adelante con tu pregunta hola buenos días soy José María Vallejo colaborador de la revista Soy Calibe y me gustaría preguntar a la señora embajadora de qué manera nos puede poner de valor la gastronomía de Costa Rica teniendo en cuenta que la gastronomía lo que es en toda esa región y en todo Latán está cogiendo mucha fuerza y además se está dando mucho valor a toda la cadena de producción de la agricultura y bueno es un claro ejemplo de lo que puede ser la sostenibilidad también que tanto defiende Costa Rica que además debo añadir que es el país uno de los países más amigables del mundo según el ranking que lo define claro la gastronomía ha adquirido una enorme importancia en el año 2015 hicimos la primera política gastronómica y sostenible en el país tratando de juntar las maravillas de los ingredientes que producimos comprenderá que al estar bañado por dos mares el Atlántico y el Pacífico podemos tener mucho producto que sale de ahí una tierra fabulosa que al llover tanto genera muchísimas frutas verduras legumbres de una calidad extraordinaria un ganado también que no solo da leche sino que su carne es reconocido o sea está digamos la materia prima la tiene en Costa Rica lo que nosotros queríamos hacer era mejorar en muchos aspectos que era la combinación de la gastronomía tradicional con la nouvelle cuisine poder entonces capacitar en nuestras escuelas que tenemos escuelas estatales también de producción de chef porque tenemos escuelas que ven con mucha claridad todo el tema de la atención del turismo y de los servicios darles estas nuevas capacitaciones lo cual ha sido muy exitoso terminamos con un eslogan que se llama coma rico coma tico porque a los costarricenses nos dicen ticos y seguimos haciendo experimentos importantes con ingredientes tradicionales ingredientes de nuestros abuelos y estamos tratando de implementar en la gastronomía española el uso de ingredientes tradicionales costarricenses como la yuca que no sé si verdad lo han visto la yuca el chayote por ejemplo en el mes de noviembre tuvimos en el corte inglés en las 81 cafeterías me parece que tienen por ahí en desayuno comida y cena una opción de un plato español con un ingrediente costarricense porque no podemos traer la comida costarricense y decir a los españoles coman esto porque les va a parecer muy extraño quizás la combinación de los sabores etcétera y además hemos hecho con el Bass Culinary Center un proyecto de I más D también para desarrollar platos con ingredientes costarricenses que puedan ser del agrado de los españoles y en Costa Rica cada vez hay una mayor oferta gastronómica y cada vez se hace más exigente pues por supuesto el cliente entonces hemos avanzado y vamos avanzando fuertemente con esto en donde hay una cámara privada que lo empuja el estado también está tratando de darle todo su sustento y estamos tratando de exportar esa gastronomía la acabamos hemos estado dos años seguidos en la feria de gastronomía de Chantar etcétera entonces vamos a tener que ver cómo hacemos maridajes de buena comida costarricense con buenos vinos españoles y hacemos una excelente unión muchas gracias gracias José María quiero dar paso ahora a Eva por favor Eva preséntate y coméntanos tus preguntas desactiva el silencio no lo podía no lo podía desactivar hola buenas tardes mi nombre es Apapadopulos soy abogada soy titular de un despacho de abogados en Madrid y uno de los sectores de nuestro trabajo es el asesoramiento entre ellos en materia inmobiliaria con inversionistas inmobiliarios y están interesados o sea nos gustaría saber si nos pudiera ilustrar primero ante todo agradecerle la exposición a la señora embajadora ha sido magnífico escucharla muy enriquecedora su charla y quisiéramos preguntarle por cómo si sabe cómo podía afectar el impacto del COVID en la materia del sector inmobiliario sí bueno yo creo que el COVID en general en el crecimiento económico va a tener un impacto terrible o sea la pérdida de recursos digamos que tiene proyectado para el PIB de los países en algunos es un 5 y otros llega mucho más hasta un 13% y por supuesto que al perder la capacidad digamos financiera pues habrá poca capacidad de compra y el sector inmobiliario se verá afectado como todos los sectores no me gusta dar esta respuesta porque siempre me gusta dar buenas noticias y en Costa Rica era un sector que venía bollante ¿verdad? venía creciendo sobre todo en lugares donde no tradicionalmente había grandes concentraciones de personas pero como es un un país tan rico en montañas entonces se habían abierto diferentes urbanizaciones en lugares del país maravillosos y había una venta y un movimiento inmobiliario grande yo creo que hay que que hay que esperar a ver cómo cómo se da la recuperación la recuperación en Europa llevará a un ritmo y la recuperación en países latinoamericanos llevará llevará a otro ritmo nosotros en Costa Rica lo que hemos estado tratando es como esto es una emergencia de poner todos los recursos que tenemos de superávit en las instituciones públicas a favor de paliar el COVID para dar subsidios etcétera pero hay que ver cómo cómo se va desarrollando también en el sector inmobiliario por ejemplo alrededor de la construcción de los grandes hoteles que habían estaba desarrollándose con un enorme éxito porque claro los funcionarios los empleados de esos hoteles y hay de toda categoría desde los gerentes el CEO hasta otros iban usando ya sea edificios de apartamentos o comprando casas en fin venía un movimiento que para América Latina el crecimiento de Costa Rica iba casi hasta un 4% que no es lo que nosotros queríamos queríamos llegar al menos al 6% pero había países que estaban en decrecimiento sin COVID ahora con COVID pues de nuevo tendremos que hacer los cálculos y mirar cuánto duramos en recuperarlos y uno de los puntos más importantes que nos interesa recuperar porque es el primer ingreso para el PIB de nuestro país es el tema del turismo por supuesto muchas gracias gracias Eva por tu participación quiero dar paso a Isabel Isabel por favor preséntate y coméntanos esa pregunta que tienes en el chat está muy activo el chat yo sé que estamos ya pasándonos de la hora pero creo que el tema está muy interesante como para cortarlo en este momento así que vamos a extender unos minutitos más de esta hora prevista en este webinar y quiero ver si Agustín ya está también pendiente porque tiene un comentario y una pregunta también después de Isabel vale bueno nosotros bueno somos Silvia y yo Isabel estamos aquí desde Chile en Friendly somos una empresa del sector turístico trabajamos muchísimo con Costa Rica Costa Rica es uno de nuestros destinos top de cara a nuestras familias somos especialistas en viajes en familias con niños y nuestro sello es un distintivo que avala los establecimientos hoteleros como apropiados para adaptar para acoger a familias que viajan allí con niños con todas las garantías de seguridad y de confianza entonces claro el tema del COVID como muy bien comentaba antes la señora embajadora ha multiplicado por mil esa necesidad que tienen las familias y también los establecimientos hoteleros de ofrecer esas garantías a través de certificados de protocolos de seguridad y demás nosotras ya hemos hecho nuestro nuevo checklist adaptado a esta nueva situación pero sí que entendemos que quizás en este momento sería más interesante si cabe el poder digamos llegar de la forma más rápida posible al mayor número también de establecimientos que nos permite ampliar nuestra oferta de cara a nuestros clientes con ese distintivo que les va a diferenciar porque les va a a dar ese plus de tranquilidad para las familias viajeras ya tenemos varios hoteles bastantes hoteles en Costa Rica con este distintivo no sé si lo conocen y pensamos que quizás es un buen momento pues para poder contar con la colaboración el respaldo del ICT y no sé si de alguna forma podíamos hacer o poner una apuesta en común de esos protocolos de esas medidas de seguridad que nos pueden ayudar mutuamente tanto a Costa Rica a los establecimientos a la hora de recibir nuestras familias como a nosotros para poder generar y transmitir esa seguridad de que vayan con total garantías allí claro con mucho gusto creo que para esto es mejor ponerlo sobre blanco y negro ¿no? el tema de cuáles son los protocolos este cómo van a empezar a abrir los hoteles en este momento en Costa Rica tiene permiso de funcionamiento hoteles de 20 habitaciones o menos ¿verdad? así fue como como pasamos a la etapa 1 iremos haciendo información de cómo vamos abriendo las grandes cadenas que además pues tienen enormes entretenimientos para los niños y las niñas eso es algo lindo la gente Costa Rica es un destino para luna de miel para parejas solas para parejas con hijos para adultos mayores en fin hay una posibilidad de hacerle una una visita especial indistintamente de la generación a la que representemos o el núcleo familiar con el que viajemos Cris tiene todos mis contactos me pueden enviar un correo con las preguntas correctas digamos correctas no con las preguntas concretas perdón que yo me encargaré de que el ICT me responda desde la institucionalidad para no decirle yo miren que el chiquito se puede bañar hasta las 3 de la tarde y luego no ¿verdad? o sea que me responda la institucionalidad y ustedes tengan eso para poder continuar con su hub de hoteles y sepan cuáles van a ir abriendo y todo lo demás con todo el gusto porque además claro esto lleva una apertura paulatina hemos estado un poquito encerraditos igual que aquí en España así es pero encantada y así quedamos en contacto les voy dando toda la información oficial que vaya saliendo se las voy trasladando perfecto muchas gracias gracias Isabel así es como ha mencionado la embajadora tenemos ya los datos de todos ustedes los que desean tener información más amplia o tener quizá una proyección de algún tema en específico pueden hacer la pregunta y pueden también ponerse en contacto con la señora embajadora a través de nosotros ahora quiero dar paso a Agustín quien también tiene un comentario y una pregunta para la señora embajadora luego daré paso a Sara que también tiene una pregunta Sara la vel no sé si está si está por ahí ok la tendremos después de Agustín y luego damos paso a Juan para ir cerrando ya este foro adelante Agustín buenos días señora embajadora que tal está bueno mi pregunta es sencilla nosotros trabajamos sobre todo en temas de tecnología fomentando el empleo en los distintos países y creamos e-hubs virtuales que son centros de innovación y de emprendimiento y en este sentido hay muchas empresas sobre todo norteamericanas y europeas que tienen interés en poder estar vamos a decir que trabajando allí en Centroamérica y concretamente en Costa Rica pero sí que me piden que si existen certificados profesionales de tecnología y negocio que ustedes desde las entidades universitarias o desde las entidades públicas están otorgando a los alumnos son certificados validados directamente pues a lo mejor por Google o por Intel o por Oracle y que les permiten trabajar en este tipo de empresas entonces son por un lado dos preguntas una es si están abiertos a la generación de centros de innovación y de emprendimiento y segundo si los profesionales en este caso de Costa Rica están tienen la certificación o tienen la preparación suficiente como para estar trabajando en estas empresas de tecnología muy bien muchísimas gracias y muchas gracias por la iniciativa con mucho gusto bueno a las dos preguntas les digo que sí verdad tenemos un enorme interés y también todas estas empresas tienen tienen sedes en Costa Rica muchas de ellas es decir o tienen call centers que trabajan desde Costa Rica empresas multinacionales grandes como Amazon por ejemplo así que el talento humano lo pueden lo pueden encontrar ahora qué clase de certificación es la que la que ustedes requieren específicamente lo tendríamos que valorar si es una certificación bueno las universidades lo que hacen es certificar que los alumnos cumplieron a cabalidad con los conocimientos y por eso pueden estar ahí nosotros también tenemos mucha capacitación técnica creemos mucho en la educación dual y en la certificación de la capacitación técnica que para algunos casos de empresas como estas es importante porque no necesariamente todos tienen que tener una persona con una profesión X sino con una habilidad Y así que podríamos desglosar exactamente cada una de las certificaciones que usted está pidiendo para saber si se tienen o no Bueno son más concretamente son certificaciones en competencias digitales Sí eso lo daría una certificación digamos en competencias digitales la educación técnica certifica eso Genial muchísimas gracias Agustín por tu pregunta y comentario quiero resumir la pregunta de Estara saben que también tenemos el chat habilitado y hemos estado aquí recibiendo algunas preguntas también vía Whatsapp Sara Label pregunta y dice ¿Considera usted embajadora oportuna la colaboración entre España y Costa Rica para impulsar el pilar de la innovación y la inversión en tecnología? Absolutamente fundamental nosotros realmente le estamos apostando muchísimo a la innovación y al talento humano no podemos desagregar una cosa de la otra para innovar necesitamos hacer esa inversión en el talento humano y es fundamental si no nos quedamos atrás como país cada vez hay nuevas formas de hacer las cosas en todo ¿verdad? desde lo que es la producción agrícola hasta que son las producciones de la más alta tecnología entonces nosotros somos el segundo país de América Latina que hemos crecido más en innovación y desarrollo el primero es Chile y estamos muy orgullosos de continuar trabajando en esa línea excelente muchísimas gracias Sara que estás por ahí quieres agregar algo a tu pregunta o a tu comentario hola buenas sí disculpa hasta ahora veo el chat un gusto saludarlos a todos un gusto saludar la señora embajadora yo estoy aquí en España haciendo un máster en inteligencia turística y ha sido increíble poder venir a España y ver todo lo que están haciendo la verdad es que me da mucha ilusión poder trasladar estos conocimientos a Costa Rica y pues en medio contexto del COVID todo lo que está sucediendo y todo lo que hemos logrado posicionarnos antes y durante esta crisis yo me pregunto si usted podría tal vez iluminarme un poco acerca de cuáles iniciativas o cómo se está fomentando la inversión en tecnología turística en innovación ya que es lo que está definiendo el mercado ahorita y la competitividad internacional España es el país más competitivo en el sector turismo en el mundo entonces yo quería saber si cuáles pasos se están dando para poder llevar a Costa Rica ese paso y cómo cómo poder colaborar con un país que lo está haciendo también como España muchas gracias no con mucho gusto estás en NEXT ¿cómo se llama la universidad que está en NEXT? sí bueno he conocido varios compatriotas que están ahí me parece apasionante el tema de la inteligencia turística y creo que que más que nunca ahora vamos a necesitar de eso porque en algún momento en realidad Costa Rica empieza a ponerse en el tapete de visitación del mundo en los años 90 y empezaban a llegar pues digamos prácticamente por curiosidad empezaban a llegar porque nos posesionamos como un país verde un destino de playa luego nos posesionamos como un país de un turismo de aventura y así sucesivamente fuimos abriendo la gama de opciones de visitación en estos momentos yo quisiera que la gente regresara por todas las razones anteriores y más ¿verdad? por ejemplo una de las razones que agregábamos para ir a Costa Rica es la pregunta que me hicieron hace un ratito la gastronomía el punto fundamental es cómo promocionamos Costa Rica y ante qué países promocionamos Costa Rica y si vamos a abrir la gama de promoción y cuál es la conectividad que tenemos con esos países que hacemos promoción recuerdo una vez algún gurú por ahí que fue y dijo bueno vamos a ir a promocionar a Rusia bueno no sé tal vez llegaron dos personas de Rusia nos encantaría tener un turismo ruso pero realmente es muy difícil ir de Rusia a San José entonces esos estudios de inteligencia y con tecnología los tiene que estar haciendo el ICT con su departamento de promoción y ventas ¿qué es lo que hacemos? por cada dólar que invertimos en promoción esperamos un retorno entre 7 y 13 dólares de vuelta en que llegue la gente a Costa Rica y haga esa inversión y si yo puse un dólar con una orquídea muy linda y usted dijo yo quiero ir al país donde está esa orquídea esa persona tiene que llegar a Costa Rica y gastar al menos 13 dólares la plata de promoción de Costa Rica ha venido también aumentando en la posibilidad de recaudación porque durante muchos años promoción solamente tenía el dinero del 3% del impuesto a las habitaciones y luego se pasó a 20 dólares de impuesto al tiquete comprado en el extranjero lo que hizo una recaudación más sencilla y que se abriera digamos este pote para la promoción ¿cómo promocionar Costa Rica en COVID? es la gran pregunta yo creo que ahí vos nos podés ayudar ¿verdad? yo no soy experta en mercadeo pero me parece que ahí vendrán los temas que decía Isabel los temas que me han hablado de certificación ¿cuáles son los discursos que estaremos dando las ideas fuerza para volver a posicionar al país y cuál es la apertura aérea? porque una de las cosas fundamentales que hay en Costa Rica era que teníamos una enorme conectividad aérea la cual se cayó totalmente en este momento quiero contar una historia porque algunos hablaron de cuántos años tienen en el turismo el primer hotel grande de visitación que se hace en Costa Rica se hace en 1932 y lo hace mi bisabuelo se llamaba Luis Paulino Jiménez y no iba un solo turista en aquellos años por ahí se hospedaba a veces algún vendedor centroamericano entonces sobrevivió con mucho evento nacional y bueno ya luego empezó a crecer y eso está a la par del teatro nacional o sea está en el puro centro del país así que yo como en esas épocas en el 32 no había turismo hoy por diferentes razones y sobre todo por miedo porque el COVID lo que nos ha llenado es de una sensación de miedo vamos a tener que saber cuáles serán los mensajes claves deben ser el miedo para promocionar a Costa Rica como un país seguro y ese es el gran reto que tenemos en este momento en materia de promoción muchísimas gracias Sara antes de cerrar el foro ya nos hemos pasado de la hora prevista pero creo que hemos hablado de temas súper interesantes y muy amplios del posicionamiento y del destino Costa Rica antes de cerrar quiero dar la palabra a Juan Ramón Suárez bueno hola a todos y muchísimas gracias sobre todo agradecer a la señora embajadora doña Elena Chacón por la ilustración que nos ha dado de las relaciones de Costa Rica España y vendernos como ya dice muy bien a Costa Rica en la audiencia creemos que hemos conseguido lo que queríamos meter sectores como sanidad tecnología infraestructuras tecnología queremos dar las gracias también a Frank Iniesto de Cremades Carlos Otelo que no ha podido estar con nosotros pero que es un miembro destacado de Pro Business y que nos puede ayudar también en los procesos legales y desde Infebex lo que intentamos hacer es promover los lazos con asociaciones de negocios internacionales en todos los países y obviamente Costa Rica en los próximos webinarios pues también intentaremos hacerlo con otros países pero básicamente es crear lazos crear sinergias y que el comercio internacional y las relaciones internacionales vayan hacia adelante Gracias Juan Ramón Bueno de manera formal ya damos concluido este webinar señora embajadora Ana Elena Chacón embajadora de Costa Rica ante el reino de España muchísimas gracias por su tiempo gracias por ilustrarnos por llevarnos inclusive a viajar a Costa Rica cuando hablaba del destino inicialmente gracias a todos los participantes a las empresas directivos que han estado con nosotros desde principio a fin estamos llegando casi a la hora y media pero creo que ha valido mucho la pena David De Cero gracias por estar ahí Pro Business Place Infebex y por supuesto desde el equipo de revistas Soy Caribe Premium agradecemos a todos ustedes por su asistencia señora embajadora si quiere puntualizar algo finalmente Sí yo quiero invitarlos a que vayan a mi país tenemos mucho que enseñar y quizás lo mejor es nuestra gente nuestra sonrisa hace ya varias décadas aprendimos que el turismo realmente genera encadenamientos que es el dólar más democrático y hablo en dólar porque el euro no es tan popular en Costa Rica o decir tan común el dólar más democrático de una distribución en donde desde a la señora que hace alguna artesanía a usted le compra algo hasta el que le compra un pequeño tour a caballo o en lancha y demás es un país seguro es un país lindo es el país más democrático de toda América Latina 200 años de democracia el año entrante será nuestro bicentenario 200 años también de habernos independizado de la madre patria y yo siempre lo digo esto como un chiste que esta independencia fue como un buen divorcio porque nos mandamos a una nota vamos a independizarnos nos independizamos de la región completa los cinco países centroamericanos España nos dijo que sí y continuamos en la mejor de las de las relaciones en donde nos une el idioma el cariño temas culturales es un país que tiene desafíos en la inversión por la burocracia yo nunca engaño a nadie verdad hay que seguir las reglas y si quieren ir a mi país realmente tiene que ser gente que está dispuesta a cumplir con el marco legal que presenta Costa Rica que para nosotros eso es muy importante pero tienen las puertas abiertas para invertir para visitarnos para disfrutar lo que más nos interesa es que vayan y que otro día decidan volver regresar recomendarnos esa recomendación boca a boca los que están interesados en producir empleo para nosotros es fundamental un empleo que den formal es una familia menos que está en pobreza es el pago de los impuestos es la seguridad y la felicidad para muchos de nosotros el trabajo digno y bien remunerado es fundamental para nosotros en Costa Rica y termino diciéndoles que la embajada está a las órdenes para atender de forma bilateral preguntas y extendernos todo lo que quieran en cada uno digamos de sus nichos de mercado que quieran invertir porque hoy puede haber sido apenas una pincelada de lo que es Costa Rica la agencia de promoción del comercio también está en la embajada en donde si desean importar desde cosas de Costa Rica tendrán la mejor de las guías y por supuesto de nuevo con toda sinceridad lo que no sepa lo preguntamos y les buscamos una respuesta oficial para que se sientan tranquilos porque si algo tiene Costa Rica es seguridad jurídica e institucionalidad muchísimas gracias embajadora bueno les recuerdo a todos los asistentes que este webinar va a estar colgado en el YouTube de Pro Business Place y de revistas Soy Caribe Premium para que el que desee volver a verlo pues ahí lo tendrá y lo puedan compartir estén pendientes de nuestras redes sociales porque vienen otros webinars también muy interesante que continuarán este ciclo diplomático señora Nelena agradecerle siempre que siempre siempre nos recibe recuerdo que hace un año estuvimos en la Feria del Libro señores casi un año también debatiendo el tema turístico del Caribe aquí en España gracias por ese cariño de siempre y por siempre tener las puertas abiertas para nosotros es momento de decir adiós Luis Miguel si quieres decir algo o David Luis Miguel por favor no nada simplemente como te decía al principio excelentísima embajadora Nelena es un placer para todo el equipo y los miembros y colaboradores que hayan echado una mano para que se reiniciara este webinar como has visto hemos tratado entre los organizadores de que estuvieran empresas que estuvieran interesadas en tu país o que ya estuvieran allí vale de todas formas como dijiste al principio estoy recibiendo también internamente los empresarios que quieren ponerse contacto contigo con tu venia voy a darles el correo electrónico a través de Chris Meidy para que se pongan ya de acuerdo entre vosotros y empezar a organizar como decía Chris seguiremos con el ciclo diplomático el 11 tenemos la embajada de de república dominicana en ambos países el embajador de España en república dominicana y el embajador de república dominicana aquí en España vale a todo el equipo de infevex a todo el equipo de acosex a todo el equipo de la revista soy caribe y pro business place te damos las gracias David muchas gracias a todos por haber estado aquí ha sido un placer como comentaba Chris Meidy antes lo subiremos mañana a los canales tanto de soy caribe premium como de pro business place para que lo podáis compartir porque creo que ha sido muy interesante y que todas las empresas profesionales que quieran conocer un poco más del país van a quedar satisfechos con ello muchas gracias estimada Ana Elena por haber estado aquí ha sido un auténtico placer conocerla y si ya tenía ganas de conocer su país antes ahora se me ha quedado vamos no sé qué hacer estoy por irme mañana mismo pero muchísimas gracias un auténtico placer gracias gracias a todos hasta la próxima hasta luego